Hay situaciones difíciles de entender Cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en angustias y dolor Como el salmista que oró en su aflicción Así yo aclamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me dejaras como de palomas Yo volaría hasta encontrar La solución a ese problema A ese problema que me hace llorar Quien me diera alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar La solución a ese grave problema A ese problema que me hace llorar No es necesario No es necesario No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros han fallado Si otros han fallado El lomo te va a fallar Si otros han fallado El lomo te va a fallar No es necesario Del lomo te va a fallar No es necesario Mi поддержуска Si otros han fallado